Un consejo voy a dar, aunque yo no lo seguí Porque quiero confesar, un error que cometí A mis padres los dejé, y me eché a la perdiación Al volver los encontré, en aquel reservante No desprecien, el querer, que los padres saben dar Hoy quisiera yo poder, a mis padres abrazar Mis amigos los confré, de eso si me convencí Cuando un día me enfermé, de mi cama ni uno vi Hoy el pueblo sin piedad, me desprecia y con razón Voy pagando mi maldad, no merezco salvación A mi madre la dejé, con sus penas a llorar Y por qué la abandoné, hoy las tengo que pagar Mis amigos los compré, de eso si me convencí Cuando un día me enfermé, de mi cama ni uno vi A mi madre la dejé, con sus penas a llorar Y por qué la abandoné, hoy las tengo que pagar Y por qué la abandoné, hoy las tengo que pagar Y por qué la abandoné, hoy las tengo que pagar Y por qué la abandoné, hoy las tengo que pagar Y por qué la abandoné, hoy las tengo que pagar Y por qué la abandoné, hoy las tengo que pagar